Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Cuál es la diferencia más seguida, no? Me parece que sí, pero cada dos horas, más o menos. Así que a veces pasamos ahí una hora esperando. Está difícil salir, ¿no? Hay que calcular bien todos los horarios y demás para no esperar tanto. Yo gracias a Dios lo veo de allá donde vivo, lo veo del otro lado cuando está. De ahí me largo, en diez minutos canso de llegar. Si no, tendría que estar parado una hora ahí. Actualmente ahora hace media hora atrás. Sí, más de una hora. No es mucho. Sí, pero yo vengo de Joñiresco, así que una hora más o menos. Vengo caminando de ahí para que tome acá y pregunto a la gente si acaso pasó o no pasó. Vecina, ¿hace cuánto está esperando el colectivo? Creo que más de 40 minutos. ¿Lo usa todos los días? No, ahora sé. No, dejé de usarlo, pero porque no tengo la necesidad. Si tuviese que venir a trabajar, creo que sí, pero por suerte no tengo esa necesidad. Y trato de priorizar y hacer todo un mismo día. Pero son esperas importantes, de todos modos. Y bueno, ahora no, pero hace un rato más temprano llovía. Entonces me parece también que eso dificulta. La espera la hace más. ¿En su caso qué línea? 50 o 51, cualquiera de los dos. Igual sabe que andan con una frecuencia muy... Producida, pero bueno, no sé, es lo que hay. Es lo que hay. Por suerte paró de llover. Por suerte, sí. Espero de todos modos que esto mejore el tema de la circulación, porque hay mucha gente que realmente lo necesita por cuestiones serias y no es justo que estén esperando el esfuerzo que hacen en venir a trabajar y el clima a nosotros ya se nos empieza a complicar. Y además ahora en esta semana, o estas últimas dos semanas, donde se habilitaron varios rubros, ¿no? Empieza ese movimiento. Sí, lo que noté es que a partir de que liberaron más que nada las terminaciones de los documentos, me parece que hay más circulación de personas. ¿Hace cuánto esperando el colectivo? Yo recién no me acabé de llegar, pero dice que los colectivos andan como quieren igual. ¿Está usando diariamente usted el micro? Sí, sí. Yo ahora salí porque tuve que salir de urgencia al hospital por el nene, pero el colectivo nunca pasa más. Incluso usted puede andar con su hijo acá, chiquitito. Sí, anda con mi bebé. Es complicado el tema, andar en colectivo hoy. Sí, es muy complicado. Andan cuando ellos quieren igual. ¿Aciencia y bien abrigado? Sí, bien abrigadita ahora, más con el frío. ¿Qué línea usa usted vecina? 84. Que va hacia el sur, claro. Sí, sí. Pocas frecuencias en el día, ¿no? Sí. En el barrio pasan, vos lo ves cuando vos no salís y ellos pasan cada rato, pero cuando estás en el centro no pasa más el colectivo. ¿Hace cuánto esperando el colectivo acá? A ver. Y más de media hora. Ajá. O sea, no sé qué es lo que pasa, si no normalizaron o qué. ¿Y normalmente todos estos días cómo ha sido? Ni idea porque yo tomo un colectivo ahora y no tengo la menor idea. Pero bueno. Es difícil andar en colectivo. Y está complicado, sí, se complica. Pero bueno, intentamos, no sé, sobrellevar la situación, digamos. Ahora escucha la gente que uno puede ver que está esperando el colectivo, ¿no? No se veía esto hace algunas semanas. La verdad es que, no sé, yo hace tiempo que no tomo y ahora me dedico a tomar el colectivo, pero no viene.